Buenos días, bienvenidos un lunes más a la entrevista en directo abierta a redes sociales de zoquejo.com. Hoy tenemos con nosotros a Juan Antonio Miranda, presidente del Colegio de Arquitectos de Segovia. Juan Antonio Miranda, arquitecto de la Diputación Provincial de Segovia desde el año 1989, es el presidente del Colegio de Arquitectos de Segovia. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España fue creado en 1929 y quedó constituido en el año 1931. Corríjame si me equivoco. Desde 1982, Segovia depende del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este. A nivel local, el lugar en el que se asienta la sede de la demarcación de Segovia es un conjunto de edificios históricos de diferentes épocas. Sobre el más antiguo fundó Santa Teresa, nada menos, el primer convento de Carmelitas Descalzas en el siglo XVI y el edificio más noble, erigido en el siglo XVII, perteneció al Marquesado de Lozoya durante muchos años. Además de contar con un hermoso claustro, que es el que sirve de acceso a las oficinas, dispone de otros dos patios, uno de los cuales, cerrado al público, sirve para desarrollar pequeños eventos colegiales. Hola, Juan Antonio. Buenos días, Fátima. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Vamos a intercalar las preguntas que han hecho los internautas con un cuestionario propio. Y la primera pregunta es obligada. ¿Avanza el plan especial de las áreas históricas? Bueno, hoy estamos a 23, pues faltan como cinco días, contando que el 28 es sábado, para que se acabe el periodo de información pública de tres meses que ha habido del plan, considerándole un avance. Esto se ha realizado, todo el mundo sabe, en el colegio donde ha estado el local, donde a todo aquel segoiano que le ha interesado, pues ha ido allí a informarse y también se han realizado cuatro mesas redondas, desde las once hasta la una de la mañana de cuatro miércoles de enero, en el que tenía un carácter un poquito más técnico. Había una serie de organismos y técnicos de diferentes administraciones y se ha estado hablando sobre el plan especial. Nosotros lo que podemos decir es que la impresión es que el ayuntamiento está receptivo a lo que se les ha ido exponiendo, pero nada más no sabemos, tenemos ya las sugerencias del colegio preparadas para facilitárselas, como hemos prometido, y eso es una cosa. Otra es que se apruebe. Para la aprobación inicial, pues si van a hacer todas las modificaciones que se les ha sugerido, pues el equipo y la empresa que lo tiene encomendado tiene un trabajo bastante importante entre manos. Nosotros deseamos que cuanto antes se apruebe, mejor para poder decir si se va a aprobar o no antes de las elecciones de mayo, pues es un poco prematuro. Nuestro deseo es que se apruebe, es un documento completo, quizás es un poco farragoso. Todas las sugerencias que hemos hecho han ido dirigidas a limpiarle, a hacerle más sencillo, a que su gestión sea más fácil, a intentar eliminar parte de las 165 unidades de actuación que tiene, pues hay muchas que propio PIAIS habla de que se puede conceder por licencia directa y que se podría ya dejar determinado en lugar de dejarlo para después. La normativa también hemos intentado, porque es demasiado literaria y hay muchos párrafos ambiguos que lo único que llevan es a las dudas y a que luego haya problemas de interpretación y que surjan distintos puntos de vista sobre lo que una frase dice, si no es muy concreta. Y hemos aconsejado que mucha parte de esa literatura se pase a la memoria vinculante y en la normativa se deje lo que es estrictamente, lo que va a tener que utilizar un técnico para saber lo que se puede hacer y para cumplir lo que dice en esa normativa que se puede hacer. ¿Cuántas alegaciones se han presentado hasta la fecha? Pues nosotros eso lo desconocemos, porque eso sí que los ciudadanos lo llevan, pero la oficina estaba en el colegio, pero la persona que lo llevaba es personal del ayuntamiento y hemos sido bastante respetuosos con esa independencia. Creemos que, la verdad es que, por lo que hemos visto, la asistencia de personas no ha sido muy numerosa. Yo creo que ha habido, a lo mejor, no sé si 50 o 60 personas puede que sea un número muy relacionado con la realidad, no sé lo que está pasando en estos últimos días. Pero quizá el hecho de que sean sugerencias, que no sean alegaciones, pues a lo mejor hace que mucha gente está dejando decir lo que quiere cuando ya es sí o no, cuando ya es un tema más decisorio, como puede ser una alegación. HHH, a través de la página web, pregunta. ¿Cree que es factible la aprobación inicial del PEAIS en esta legislatura? ¿Cree que han sido provechosas y que servirán para algo las mesas de trabajo que acaba de mencionar, que se han realizado sobre este tema? ¿O una vez más, como nos tiene acostumbrados este ayuntamiento, han sido pura demagogia? Bueno, a primera parte yo creo que pienso que, deseo que se apruebe, pero me temo que a lo mejor no llegamos a tiempo. A la segunda, yo creo que sí que han sido provechosas. Yo creo que la actitud que hemos visto en los técnicos, en las personas que han ido del ayuntamiento, pues era una actitud responsable y no, digamos, de fachada. Yo pienso que sí, que todo lo que sea diálogo y debate, pues tiene a fin a sus frutos. Este plan, lo que tiene de malo es que todo el tiempo que ha estado realizándose, pues no ha estado abierto a, sobre todo a los a los técnicos que van a tener, a los primeros usuarios, que son los técnicos y los promotores y los propietarios de los edificios. Eso no ha estado abierto hasta ahora. Si hubiera estado abierto antes, pues muchas cosas se habrían llevado de otra manera, ¿no? Pero... ¿Qué considera usted que ha fallado para que se haya demorado tantísimo, tantos años, el PAIS, el ordenamiento urbano de Segovia en su conjunto? Eso es tan difícil eso, ¿por qué Segovia? Segovia tiene una tradición bastante ya casi milenaria de que las cosas, pues, se enredan, se retrasan, se dilatan. Es así. Quizá por eso todavía tenemos el producto, porque hacemos que las cosas duren. En estos momentos, ¿cuál es la situación exacta del aparcamiento del salón, de la casa de la Parra, o sea, de los tilos, del paseo del salón, de la casa de la Parra y de la de San Marcos en el PAIS? Hay alegaciones en estos casos, ¿cuál es su nivel de protección? Actualmente, a día de hoy, ¿cuál es el estado actual en el PAIS de esos tres puntos que son tres puntos muy políticos? Claro. Ya, pues, no sé, pero no hemos ido mirando esas cosas así tan... Hemos ido más a cosas generales, o sea, nos importa más que el plan sea sensato, que no... Es que yo pienso que lo que ha pasado antes que era concretar, que el urbanismo de Segovia y la ciudad de Segovia se concreta en los tilos, la Parra y lo de San Loro en la casa de San Marcos, pues es que no conoce Segovia. Es que en Segovia tan poca cosa no es, o sea, que precisamente eso distorsiona. Entendemos que en los dos segundos, en el caso de la casa de La Parra y de San Marcos, creo que hay unas unidades de actuación que lo que en ellas, pues, se pretende es, pues, de alguna forma legalizar ese tema. Lo que los saobianos no aceptamos, no unimos, es que cambiarlas siempre llevan un coste, y suele ser la palabra coste para las arcas segovianas, sabiendo lo amplias que son y lo que les sobra el dinero, pues, me da pánico. Que sean actuaciones más o menos afortunadas, y más o menos, pues, yo no quiero entrar. En cuanto a los tilos, pues, es como el aparcamiento guadiana aparece, desaparece, va saliendo. Nunca, nosotros nunca nos hemos manifestado en contra de la existencia del aparcamiento de los tilos. Las cosas no son ni buenas ni malas, es como se hagan. Hay edificios que no tienen ninguna incidencia y tienen una gran superficie. Por ejemplo, las casas del Talay, es un volumen impresionante y que está perfectamente integrado, y que es un edificio considerado un edificio de primer nivel en el Docomomo, y que está siendo utilizado. Ahí no hay, no están las laderas, pero forma parte de Segovia. O sea, sus colores, su diseño, pues, no nos dice que hay edificios de casi siete plantas dentro de Segovia. Entonces, y eso significa, la parte buena es que ahí está viviendo gente, y esa gente se supone que pasea por Segovia, compra en Segovia, y hace alguna otra cosa más en Segovia, y están en el barrio. Lo que quiero decir es que un parking de los tilos, bien diseñado, pues puede ser hasta una ocasión buena para eliminar ciertas barreras de accesibilidad. Y puede ser una ocasión buena para que a los segovianos, o a los que no son segovianos, pero quieren serlo, les apetezca vivir en la Calle Real, y no vean que es tan difícil conseguir vivir. Yo ahí en esto quiero decir que ese eje, el eje tradicional, la Calle Real es la más importante, la más histórica, y actualmente tiene un buen puñado de locales vacíos, de viviendas sin, sin utilizar. Parece que eso a los sovianos no nos, no nos importa, y yo creo que esa calle tenía que estar llena de vida. Ahora, si comparamos, que es una mala comparación, pero si comparamos la calle Larios de Málaga, con esta Calle Real, pues no hay, no hay color, o sea, quedamos, o sea, esta está medio desertizada, tiene un cierto aire, pues de arquitectura que no levanta vuelos, el comercio no levanta vuelos, son unas franquicias, vamos a decir, de nivel medio, y la Calle Larios en Málaga, pues es espectacular lo que es. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa eso? O sea, el nivel de vida, el nivel de vida que hay, porque en Segovia es incómodo vivir, dentro de Segovia es incómodo, pero pasa en toda Castilla y León, o sea, en la ley de las tres R, pues se está hablando de ese fenómeno de irse a la periferia, o sea, pasa en toda la ciudad, en Valladolid, en todos los sitios, y se van quedando, se van yendo a otros barrios, o incluso se van, en este caso, se van a San Cristóbal, se van a Palazuelos, con lo que se crean unos núcleos que no son muy entendibles, pegados a la sierra, que también tiene su valor, y el casco de Segovia, y cuando digo casco no digo solo el centro histórico, digo San Millán, digo San Lorenzo, o Santa Eulalia, que ya casi está irreconocible, hay muchos barrios antiguos que forman parte del Pais, que hay trozos que ya no están dentro del Pais, porque ya son otra cosa, y en esas zonas es donde ha bajado la población, donde más ha bajado la población en los últimos años es en esas zonas, luego se están yendo, se van a Nueva Segovia, me parece muy bien, pero pues no tiene mucho sentido, que donde hay los servicios ya están, están comprobados que funcionan, existen, donde serían más, lo sensato es que en esas zonas se vaya a una mayor densidad, a utilizar más esos servicios, donde tienen menos dimensiones, pues lo estamos abandonando, no solamente se abandonan físicamente, se abandonan también socialmente, o sea, viene una segunda, los nuevos habitantes ya no son de esa obvia, y no tengo nada en contra, los inmigrantes, los hombres viven donde es posible, porque se produce una degradación, y entonces estamos acudiendo, asistiendo a eso de una forma impasible, cuando lo lógico es densificar, o sea, utilizar más las ciudades que tenemos y olvidarnos de crear más suelo. En España hay en este momento suelo urbano, bueno, suelo ya preparado para que haya casitas, para 45 años, y además se da la circunstancia de que ese suelo está en sitios donde se sabe que no va a haber ningún desarrollo sensato, o sea, que estamos yendo en contra del sentido común, estamos yendo, no se puede seguir, hay que construir, nuevo también, sí, pero hay que rehabilitar lo que tenemos, regenerarlo. ¿Y qué se puede hacer para corregir ese efecto que usted comenta, que no sé si, corréjame si me equivoco, se llama gentrificación, o también más fácil, más vulgarmente conocido como efecto donut en las ciudades, se vacía el centro y se va la gente a las afueras. ¿Qué se puede hacer? Y este P.I., este plan especial de las áreas históricas, ¿lo corrige de alguna manera? No, no lo corrige porque, por ejemplo, si es muy fácil preguntar a una persona ¿qué necesito para hacerme una casa o para promover una casa dentro de Segovia, en el casco histórico, y qué necesito para hacerla en Palazos de Eresma, por ejemplo? O sea, el nivel de exigencia, de papeles, de reglas que hay que cumplir, de dificultad de acceso que hay en Segovia respecto a Palazos de Eresma, es evidente. Si eso hace que el producto en esta época de penuria, pues el producto que se vende es más accesible para los jóvenes, para los que tienen menos capacidad, pues se produce lo que se ha producido, la gente se va donde puede vivir, no donde quiere vivir, en muchos casos. Hay una minoría, una élite, que sí, que vive donde le da la gana y que coge lo mejor, pero la sociedad no es eso. Segovia tiene que facilitar a las personas para que puedan vivir, por eso hablaba de que el aparcamiento de los tiros a lo mejor produce ese efecto. O sea, si uno puede llegar con su coche, porque no tenemos... Dice, bueno, aquí hay que comprar la lechuga en la tienda de abajo, pero es que no existe esa tienda. Me tengo que ir a Mercadona, o a Aldi, o yo que sé, a cualquier sitio de estos que están ya por el extra radio. Estas empresas lo ponen donde saben que es más fácil para la gente ir a comprar. Entonces, hay que ir ahí a comprar, coger una serie de bolsas, luego venir, y cómo se suben esas bolsas. O sea, la gente utiliza el coche no porque le guste ir en coche, es porque es el medio de transporte más fácil, porque si tenemos que coordinar, comprar, llevar nuestras ocho bolsas o diez bolsas con los autobuses que luego es más o menos difícil, que generalmente no van a llegar a la puerta de tu casa, no digo, ya va a hacer un transbordo. Pues eso es lo normal. La gente hace lo que puede y lo que es más cómodo, y lo que le hace su vida viable. O sea, una persona que vive en Nueva Segovia lo tiene muy fácil. No se plantean esas cosas. Pueden mandar al hijo pequeño a comprar alguna cosa. Tiene doce años, va a comprar sus cositas y va a casa andando. Aquí, en el centro de Segovia, uno que viva en la calle Real manda a alguien hasta Sotillo a comprar las cosas a una persona de setenta años que tiene ciertas ya deficiencias en su movilidad. Pues es que no hay otra. Y por eso es por lo que la gente se va, porque es que es muy desagradable vivir en la realidad cada día. Si es que en la zona que hay ese tráfico restringido, pues un amigo que quiera venir a verte, pues tiene que dejar el coche muy lejos y luego tiene que ir andando, y luego está lloviendo y tiene que volver. Esas cosas que parece que no tienen importancia son las fundamentales. Bueno, estamos tocando muchos temas. Vamos a ir punto por punto. Fernando pregunta. ¿Cree que en estos momentos es viable el aparcamiento del salón? Se ha comentado, pero ¿es viable económicamente en estos momentos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estaba ya... Ahora está hablando de que hay que dar trescientos mil euros a una empresa para que deje de hacerlo, ¿no? Y esa empresa, si se había metido, me imagino que consideraba que era viable. No creo que las empresas se metan en proyectos que son con pérdidas. Tendrán garantías de que eso funcione. La alcaldesa dijo el pasado jueves que la empresa no considera viable en los términos de 2007. Eso dijo la alcaldesa el jueves pasado. Yo desconozco. La alcaldesa tiene una información mucho más directa que yo. No tengo ni idea. Pero el hecho es que habrá otras condiciones. Ya no se usan los coches en Segovia en el 2014. Es más fácil llegar. Hay autobuses que te lleven... O hay un servicio directo de los supermercados que te llevan a casa la compra a los ancianos. ¿Viven más cómodamente los ancianos ahora que en el 2006? ¿Necesitan menos? Yo pregunto. Bueno, ahí quedan las preguntas retóricas. Exacto. Volviendo a La Parra y a San Marcos. San Marcos actualmente, correjame si me equivoco, es legal y La Parra es posible que se legalice en el PAIS. ¿Qué le parece al Colegio de Arquitectos en ambos casos? Pues son dos temas que... Es que el Colegio de Arquitectos no es el Colegio de Abogados. Yo creo que esto es un tema más para el Colegio de Abogados. Son dos proyectos que en su momento obtuvieron licencia. Y nada más. No tenemos que decir... Personalmente podemos cada uno pensar que son más o menos adecuados. Pero... Son... En su momento tuvieron su licencia. No queremos decir nada más. Fernando ha hecho varias preguntas y bueno, pues las voy a ir espaciando en relación con el cuestionario. Pregunta Fernando si considera usted acertada la política de llevarse del centro oficinas de organismos oficiales. Un poco en relación con lo que estábamos hablando antes. Bueno, sobre este efecto donut que vacía el centro de la ciudad. ¿Considera acertada esa política? Vamos a ver. El centro histórico lo que tiene es... No solamente es... Tiene dotaciones para el barrio mismo. Que yo creo que tiene pocas para... Para el propio barrio, para la gente que vive. En realidad como cada vez vive menos gente. Y en... Lo que sí que tiene es un... Una localización de muchos... Muchos organismos que no solamente tienen el barrio como escenario. Es... Es toda la ciudad e incluso algunos pues toda la provincia. Y también es la zona donde... Donde históricamente y tradicionalmente siempre se ha considerado que había actividad. El hecho de llevarse... Es que había... Cada cosa... En su sitio. Yo no... Pues no he entendido nunca, por ejemplo, que el conservatorio. Que era un lugar... Más bien modesto. Pero un conservatorio que traía vida. Que los niños se iban del colegio y luego se iban a costar al lado. Pues... Se haya trasladado tan lejos. No estoy en contra de que haya un... Otro conservatorio fuera. No sé por qué tiene que haber... Puede haber una zona de un tipo y... O sea, unas partes. O sea, las universidades en algunas ciudades históricas están desgregadas por toda la ciudad. Creo que todos los usos que tienen un punto de vista... Vamos, un aspecto cultural y además pues dan vida y dan movimiento, pues no tienen por qué irse. Yo no veo... Grandes problemas... Quitando... Pues algunos colegios por el tema puntual de... De que se entra en el colegio a una hora y se sale a la misma. Y además los niños siempre tienen que ir con los padres porque... Hasta la misma puerta. Pues... No hay ninguna... Ninguna... Yo creía que no había ninguna necesidad. Puede ser que el origen sea... Porque esos edificios son obsoletos, que no tienen un acondicionamiento funcional ya... Y las administraciones pues han decidido llevárselos. A mí no me parece... Creo que si funcionalmente es necesario sacarlos del centro de Segovia... Pues bueno, pero creo que no hacen ningún bien a la ciudad. Y hay una función de esos edificios pues que tenía una función de población. Aunque fuese un poco ambulante, ¿no? Otra pregunta de Fernando es... ¿Cerraría todo el casco antiguo a los coches de los no residentes? Bueno... Vamos a ver eso de cerrar. Lo que sí que habría que hacer es facilitar a los... No solo a los residentes, sino... Bueno, los residentes tienen derecho, como en otros barrios, tienen derecho a tener su coche. Convendría que cuando se hicieron sus edificios, si hubiese dotado de garaje cada edificio, Cada edificio, como eso no es así, pues tiene un derecho preferente para estar en su barrio. Lo otro, más que cerrarlo, lo que haría sería sustituirlo. O sea, hay que sustituir. Mucha gente entra en Segovia y deambula por Segovia porque no sabe ir a dónde tiene que ir. Se pierde, no sabe dónde aparcar. Y la diferencia de nivel entre el acueducto, entre la plaza oriental, pues es bastante considerable. Y esos coches, siempre pensamos en los coches, pero no pensamos en las personas que llevan esos coches. Hay gente que a lo mejor no puede acceder, no puede llegar a la plaza mayor más que en coche. Por su desgracia, porque es una persona mayor o porque no tiene tiempo. Hay que hacer una gestión rápida, no puede dedicarse uno toda una mañana para ir al ayuntamiento solo, hay que hacer más cosas. Yo lo sustituiría por un tipo de transporte público mucho más adaptado, o sea, con muchos autobuses más pequeñitos y que andasen por dentro del casco, con un intercambiador en la plaza oriental, ya lo hemos dicho muchas veces. Porque pienso que los autobuses que tenemos ahora son válidos para un desplazamiento mayor. O sea, cuando estamos hablando de venir desde Nueva Segovia o desde la estación del AVE al centro, pero no para luego andar por el centro. En realidad, el casco histórico no tiene transporte público más que uno que quiera moverse dentro del casco, ir desde el Alcázar al antiguo conservatorio, al Palacio de Quintana Roo, pues no puede ir en autobús, aunque quiera. O sea, no le hay, ni siquiera le hay, y además no le hay con frecuencia. Entonces, todas las personas mayores que vienen a soportarles, les gustaría que cerca de su casa pasase un autobús. Eso sí que sería facilitarle. Entonces, pues esas personas y los de fuera, pues también, o sea, si fuese fácil coger un autobús y además barato, pues no andarían cogiendo el coche y volviéndose locos, intentando pasar por todo el sistema digestivo de Segovia para luego volver a salir, porque al final no han conseguido parar. Yo creo que está valorado y está cuantificado en el estudio de movilidad cuántos coches entran y vuelven a salir sin haber conseguido su objetivo, porque las plazas que hay de zona azul es inferior a la suma de los coches de residentes solo. Y Fernando pregunta también, ¿qué uso daría el policlínico? Bueno, el policlínico es un contenedor impresionante. El uso, yo es que no sé cuál darsele sería, eso tenía que ser un debate, puede ser. Desde, pues mire, por ejemplo, en el Oriente, en Japón, las residencias de ancianos se colocan siempre al lado de un colegio, un colegio de niños pequeños. Eso con la idea de que visualmente haya una comunicación entre generaciones. Lo que se hace en España de las residencias de ancianos siempre están alejadas y como que no queremos verlos, pues eso hace que sean unos lugares un poco de reclusión más que de acogida. Entonces, pues a lo mejor una idea que me ocurre ahora es que la normal, que es un edificio que está usado ya parcialmente, pues podría ser una residencia de ancianos y tienen la antigua Neja al lado y les une un espacio de recreo donde a lo mejor también podían, de alguna manera, pues los ancianos bajar y ver a los niños y eso tiene un valor incalculable, sobre todo para las personas mayores. Y a los pequeños, pues les enseñaría a que los abuelos y los señores, pues es gente que es accesible y que no son trastos viejos que hay que ir escondiendo porque molestan. Y el policlínico, pues también tiene una plaza, un jardín precioso al lado, pues también podría ser una residencia de tantos ancianos. Puede ser eso o puede ser un edificio de viviendas. Si es que no, es una cosa totalmente, y bueno, en plan radical depende de lo que se quiera. Y puede ser también, pues en la planta baja puede ser un centro comercial y en las plantas superiores pueden ser oficinas. Si es que es un contenedor y todos esos usos se le pueden dar. Lo que sí que habría que hacer es dotarle de sus correspondientes garajes para que no ocasionase problemas. La plataforma en defensa del policlínico lo que plantea es continuar con su uso sanitario. Sí, sí, también puede haber ahí un ambulatorio, pero es que no hace falta que sea todo el edificio uso ambulatorio. Pero yo creo que todos los usos son posibles y lo único que hay que poner el que sea dentro de los factibles, porque a lo mejor el propietario no quiere, pero pues que sea útil para la ciudad. Lo que no es, el uso que tiene ahora es el que no le conviene a nadie. O sea, es un edificio vacío que está ya ocupando el sitio y no está dando ninguna actividad. No está siendo utilizado. Ese sí que no le... Ese es el único que está claro que no se puede utilizar. El resto, todo eso. Antes comentaba fuera de cámara que en el P.A.I. la arquitectura del siglo XXI no cabe. ¿Puedes explicarlo un poquito? Sí, bueno, una de las sugerencias que hemos hecho es que en la normativa está todo tan... Aunque la ley de patrimonio dice que no se pueden hacer pastiches, no se puede imitar el pasado, hay algunos artículos, los ejes de fenestración, las distancias a las esquinas, los huecos tienen que ser iguales, cuando hay más de cinco metros, dos ejes, tres ejes... Está demasiado, a lo mejor con buena voluntad, pero está demasiado dirigido ya el futuro diseño de no solamente de los edificios que ya tienen su entidad, que eso es nada que objetar, pero los que están en edificación nueva, que es la NEG, edificación genérica, o la NET, edificación tipológica nueva, ahí tiene que dejarse un poquito de espacio a la creatividad y al siglo XXI. Bueno, o sea, en este momento cabe una arquitectura, entre comillas, del siglo XXI, ordenada, ordenada con criterios del siglo XIX. Y entonces eso, creemos que no es lógico, o sea, una ciudad es una suma de épocas. Entonces, bueno, podemos decir, Segovia, cerrado al XXI, pues bien, pero aunque no lo pongamos en ningún cartel, en el P.A.I. pasa eso. Porque recientemente la alcaldesa, Clara Luquero, mencionaba los casos del edificio del CAT y de la facultad de la Universidad de Valladolid, el campus María Zambrano, como dos ejemplos de la arquitectura del siglo XXI en la ciudad del acueducto. ¿Qué le parecen esos dos casos? Bien, bueno, sí, son arquitecturas, bueno, la universidad del siglo XXI no es, yo creo que el Pano está casi más metida en el XX, muy de principios del XXI, vamos a decir, que son esos dos edificios. Yo los veo, a mí me parecen bien, pero yo, por ejemplo, el del CAP, pues sí, es un edificio inacabado, a ver si conseguimos verlo algún día acabado y en uso, que está enfrente de otro edificio del siglo XX, que es muy valioso y que está vacío, que es la Choricera. Bueno, las razones, yo no quiero entrar en ellas, pero el hecho es que, porque cuando, o sea, es una pequeña reflexión, cuando se hace el CAP en frente, se debería de haber hecho algún esfuerzo para meter ya el edificio del siglo XX, de Curroinza, pues haberle metido en este CAP, porque el hecho es que está, tenemos arquitectura buena, reciente y abandonada, y estamos haciendo arquitectura del XXI también sin uso todavía. Y bueno, en el caso del campus de la UBA, sin terminar una segunda fase. Yo creo que está solamente una fase metida, está, es el que esperar un poco a ver cuando si se consigue acabar todo y ese está bien, es una manera de revitalizar un barrio. Bueno, ya en el plan, en vez de llamarle Santa Volalia, pues ya a esa zona se le llama el barrio de la universidad. Y esperemos que sea el barrio de la universidad, de verdad. Y además es que, pues yo creo que Linaza Soros son los arquitectos que tienen prestigio en España, y además lo ganó en un concurso, o sea que nosotros, esa propuesta de hacer concursos a nivel de ideas, incluso contando con los arquitectos segovianos, nosotros lo llevamos proponiéndolo al ayuntamiento, pues todos los días del año en el pensamiento y muchas veces directamente a sus responsables políticos. Por H o por B nunca hemos conseguido que cristalice, entonces, aunque solo sea por una vez para ver qué hacen los arquitectos de Segovia, a los que a los seis meses de acabar el edificio se les puede seguir diciendo, no se van a ir de la ciudad, que está bien o que está mal, cosa que no pasa con los arquitectos estrella, pues deberíamos de intentarlo, que solo fuera... Yo no quiero ir antes de irme al otro barrio. Tocando un poco todos los temas, ha mencionado también la nueva normativa urbanística de Castilla y León, explíquenos un poquito en qué va a consistir esa normativa y cómo nos afecta en Segovia. Sí, sí, eso no, las tres R, las tres R, pues vamos a ver, tenemos la 8 del 2012, me parece que es, el año me bailan, que es las tres R nacional, en ellas se dice, en su preámbulo se dicen cosas tan importantes como que hay 700.000 viviendas nuevas vacías, que... ¿En Castilla y León? Yo digo a nivel español, que es a nivel español, luego la de Castilla y León dice también cosas. Que hay... bueno, esa es para aburrir, las viviendas nuevas, que están donde no tienen que estar, eso también. Tenemos, y ya más concretamente, la de Castilla y León, pues habla de que están la población, la mayoría de la población, el 51% de la población de Castilla y León vive en ciudades, no es tan rural. De hecho, es muy rural porque el campo está prácticamente abandonado y está viginal, pero esa gente que está dentro de esos edificios, pues la mayoría de ellos están sin. O sea, la arquitectura que se empezó en los años 50 hasta el 80, que fue el desarrollismo, todos esos edificios están hechos sin ningún tipo de aislamiento, porque la primera normativa que hay en España es del año 79, la norma básica de condiciones térmicas de un edificio. Con lo que, hasta el 80, no hay ninguno. Como mucho, las casas ya de un cierto nivel, pues tienen una cámara, el muro del exterior, una camarita de aire y un tabique. Ahora, se está viendo que para este clima, pues tenemos que ir a espesores de aislamiento para que un edificio sea sostenible y su coste no sea un problema para las comunidades como lo es ahora. Que la realidad en este momento, es crudo decirlo, pero las calefacciones se ponen pocas horitas, pocas horas porque no hay dinero para ponerlas más horas, y esas pocas horas que se ponen, lo único que pasa es que ese calor que estamos dando se va rápidamente, porque las carpinterías no son las adecuadas, no hay aislamiento, tenemos que hablar de entre 8 y 12 centímetros, tendría que hablar de aislamiento, donde a lo mejor hay 3 o 4 o ninguno. Entonces, es como si todos los segovianos, todos los inviernos, siguiésemos paseando por la calle Real y por Fernando de la Dreda en camiseta. Entonces, eso que en verano no pasa nada, todo el mundo lo ve bien, en invierno, pues los turistas que viniesen a ver a los segovianos, vernos a todos en camiseta, pues dirían que algo nos pasa y que tendríamos que cambiar. Pues eso es lo que le está pasando a los edificios en Segovia, o sea, la mayoría, pero eso es la práctica, la situación real. Por otra, están los ancianos viviendo en sus pisos, en sus pisos altos, sin poder salir de ellos, porque no hay ascensores, o sea, la accesibilidad tampoco. Esta ley lo que viene un poco es a que esos problemas se aborden, a que los edificios sean eficientes energéticamente y que los edificios sean accesibles, accesibles, fundamentalmente eso, y a, en el resto de las leyes urbanísticas de Castilla y León, pues ir modificando artículos para que eso sea factible y para que la rehabilitación eficiente, no una rehabilitación de arreglar fachadas, la rehabilitación de un edificio antiguo, que lo único que le hacemos es arreglar la fachada, no es rehabilitar, es pintarle la cara, pero eso no es rehabilitar. La rehabilitación eficiente, primero, es que sus instalaciones sean eficientes, que sus calderas funcionen, que el edificio esté totalmente aislado, y la manera más lógica es aislable por el exterior, para que no haya puentes térmicos, y eso no se produce. Entonces, no se está haciendo, de forma que yo puedo dar un dato, en el año 2006, que en lo alto ya, justo un momento antes de saltar la burbuja, pues las viviendas rehabilitadas al año eran 151, 131, perdón, 131. Ahora, después de todo eso, de esto que tenemos que rehabilitar, porque ya no se construye nuevo, pues estamos con proyectos visados de 51, o sea, sigue bajando. No ha bajado tanto como la... En Segovia, en Segovia, sí, sí, a nivel de Segovia, provincia. La nueva ha bajado de 2.000 y pico viviendas, pues a 245, estamos en el 10%, y la rehabilitación estamos en el 40%, pero 40% menos, o sea, no estamos subiendo, y eso que crea puestos de trabajo, que mantiene, o sea, tenemos en nivel nacional 900.000 personas que están en paro en el sector de la construcción, el 60% de los arquitectos que están también en paro, y todo eso que está formado, y que era una industria que era del 16%, ahora está en el 6%, la media en Europa es el 9%, al menos llegar a eso, la media en Europa es que la rehabilitación sea el 42% de la construcción. En España estamos en el 28%, y en Segovia, pues en esa época de boom, estábamos en el 11%. O sea, es que estamos de espaldas a lo que de verdad se necesita, y tan contentos. Entonces, ese cambio es lo que esta ley viene a intentar demostrar y intentar facilitar, pero los ARI se han hecho, pero la rehabilitación privada, la iniciativa privada, no entra en el tema, porque es más farragoso, porque les da miedo, porque a lo mejor no hay financiación. Y es que nos va, el futuro del país nos va en este tema. ¿Y qué le parece que se haya detraído dinero del ARI de San José para el CAT? Yo eso lo desconozco. No sé, si existe, bueno, no sé, es una decisión política. ¿Y qué le parece esa decisión política, en caso de ser así? No, es que no tengo ni idea de ello, no quiero entrar en temas tan... Puede haber razones imperiosas de intentar acabar alguna cosa. No lo sé, esas son decisiones políticas que el colegio nunca comenta. Voy a juntar dos preguntas que, bueno, tienen algo que ver. Procedo, son dos preguntas de internautas, distintos. CJA dice, ¿Ante las actuaciones periciales de algunos arquitectos superiores y técnicos que persiguen la rentabilidad económica en vez de la pericia profesional y objetiva en estos momentos de liquidez gratuita, donde se reparte lástima en vez de justicia, ¿tiene pensado algún tipo de sanción en aquellos casos donde la evidencia son roja a propios y a extraños? Esa es una. Y la otra es, JJ dice, ¿Cómo puede explicar la diferencia de valoraciones entre las realizadas por la Comisión Territorial de Valoraciones y los peritos judiciales que conllevan estos juicios y costes extras a las arcas municipales? ¿Puede haber consignas políticas en estas valoraciones? No sé si se refieren en ambos casos a casos como el de Soldado Español o como el del Instituto de San Lorenzo. Ahí dejo las dos preguntas. Me pilla un poco en orse ahí en ese tema, pero porque no conozco el origen, o sea, me hubiera gustado que nuestro amigo internauta la hubiera especificado un poco más. Yo creo, y esto no es salirme por la tangente, los colegios de arquitectos tienen una comisión de depuración. Ahora no se llama así, se llama comisión de ontológica, que es un nombre más suave. Pero cuando hay denuncias con pruebas y se demuestra que hay unas actuaciones que no se corresponden, pues eso es, los colegios actúan, aunque luego no nos dedicamos a salirnos a los periódicos diciendo que estamos actuando en eso, eso se sabe. En estos casos yo creo que no entiendo muy bien, puede ser que haya, en unos peritajes puede haber, se suele haber, los peritos judiciales suelen ser bastante ecuánimes, porque están nombrados directamente por el juez y no son un perito de parte que pueden tener un poco, una fama, digamos, más gris, porque están defendiendo lo que su cliente les ha pedido o están viendo el problema desde la óptica de ese cliente, desde ese lado. A veces los problemas o las patologías o que hay detrás de un peritaje pues no es o blanco o negro. Todo depende desde el lado en el que uno está, nota ser más sensible al perjuicio si está en el lado de la víctima que si es el que lo causa. Eso es humano y esas variaciones pueden existir, pero en un tema que son judiciales y tal, si es el propio juez el que podría actuar contra un perito si se demuestra que no está siendo leal y no está siendo, está dando unas apreciaciones apreciaciones que están fuera de mercado o el mismo juez podría actuar contra él. O sea que todo perito que firma un informe es responsable total de ese informe. Entonces, pues yo creo que el momento es duro y a lo mejor algún compañero está siendo débil, pero me extraña, la tónica general es que los peritajes hay divergencias, pero todas las valoraciones en este caso pues serán valoraciones de tipo hipotecario, de valores de fincas, pues tienen que ser fundamentadas, o sea, no pueden ser números, se tienen que basar en otros ejemplos, en otros casos, que tiene que haber un estudio de mercado previo que yo creo que se podría ver. No sé, me parece un poco dura las afirmaciones que se hacen. Otra cosa es, por ejemplo, que en las valoraciones que se hacen de los valores catastrales, pues, esto a lo mejor no es muy políticamente correcto, pues antes, cuando el precio de las viviendas se iban subiendo continuamente, aunque nunca llegaba a ese valor de mercado, pues los valores catastrales se iban modificando a la alza. Ahora ha habido un proceso, digamos ya siete años, de depreciación del valor de la vivienda y yo no conozco a nadie que tenga un valor catastral más bajo que el que tenía en el 2006. Eso puede que sí que debería de actuarse, que ya es momento de que hay zonas en las que, esto que estábamos hablando de los barrios que están deteriorados, pues, habría que comparar cómo va evolucionando ese valor catastral y si ahora, pues, la administración es un poco más lenta a la hora de actualizar, un poco lo que pasa con el precio de la gasolina, cuando bajan los precios del petróleo cuesta mucho que baje el precio de la gasolinera, pero cuando sube un poquito el petróleo suben con una facilidad pasmosa. Estamos muy centrados en la arquitectura de la capital de Segovia, pero, ¿cómo está, también hay vida en la provincia? ¿Cómo está la arquitectura de la provincia? Bueno, la arquitectura de la provincia, pues, yo creo que hay dos cosas. Una, yo como no me dedico ya, hace ya muchos años que fui arquitecto de provincias y la verdad es que la mayoría de mis trabajos profesionales se realizaban en la provincia. La arquitectura y los trabajos y los encargos en la provincia dependen más de las cosechas, de si son buenas o si son malas, de si los precios del ganado, pues, está bien, el cerdo está alto, está bajo, depende más que de otra cosa. Por desgracia, la provincia también está sufriendo un proceso lento y no tan lento de despoblación. Entonces, donde no hay jóvenes y donde no hay gente que quiere vivir a futuro, pues, cada vez los proyectos son menores. También pienso que se debería de haber, a lo largo del tiempo, haber rehabilitado más, haber hecho más hincapié en rehabilitar la construcción existente que no en hacer nuevas, a veces. Pero, lo que quieren los propietarios, los promotores, a veces, es ley. Y, por otra parte, pues, nosotros estamos haciendo ahora una ley, bueno, no una ley, una guía, una guía de la arquitectura de la provincia. Ya hicimos la guía de la arquitectura de Sogovia y ahora estamos, está prácticamente, estamos haciendo ya pruebas en la imprenta y queremos que para el mes de abril, pues, queríamos presentarla y, bueno, tengo que decir que la mayoría de la arquitectura que hay, pues, es una arquitectura religiosa. en los pueblos, pues, hay arquitectura civil, pero la mayoría son, es lo que hay en los pueblos, eso, y frontones también, aunque los frontones no los sacamos en la guía, son todos iguales. Bueno, estaremos atentos a la publicación de esa guía que parece muy interesante. Estamos ya acabando, recientemente hemos publicado que se han caído piedras al inicio del tramo urbano del acueducto de Segovia. Está bien conservado el acueducto, en su opinión, ¿qué haría falta para su perfecta conservación? Bueno, yo creo que las piedras o los rebocos no es en el tramo de los arcos, o sea, que no hay ninguna piedra de granito o de esos arcos que se haya caído. Pensamos que es de los, junto con la catedral y a lo mejor el alcázar, son de los monumentos que tienen un seguimiento mayor y pensamos que se está cuidando. A veces, históricamente, pues, ha visto que ha habido rehabilitaciones y cuidados que no le han venido bien al acueducto, ¿no? A veces, a veces se le hacen demasiadas cosas. Es lo que sí que hemos, ya hemos dicho hace tiempo que el acueducto que es el buque insignia de la ciudad, no solamente trajo el agua y trajo la vida en sus primeros momentos, sino que ahora lo que trae es al turismo. Segovia, bueno, trae el turismo y trae los problemas de, bueno, ha formado la ciudad, la ciudad está a su alrededor, o sea, no, ha evitado que todos esos barrios hayan tenido una cerca defensiva porque es tan largo y es tan grande que eso no existe, ¿no? Es otro tipo de ciudad, pero yo creo que le ha dado carácter y le ha dado singularidad, o sea, que es que Segovia, si no tuviese el acueducto, pues no nos, no, la repercusión que tiene en el mundo, pues no sería la que, ni mucho menos, si tuviese pues una catedral y el alcázar y luego una murallita, pues seríamos como muchas otras otras ciudades y no estaríamos en el puesto que estamos, entonces Segovia tenía que ser como mucho más cuidadosa y más volcada hacia el acueducto, no entendemos que el centro de interpretación del acueducto pues que esté donde está, porque está un poco lejos del acueducto. ¿Y en la casa de la moneda? Sí, que nos parece bien que se usa la casa de la moneda, pero que a lo mejor ahí se puede poner pues la interpretación de la ciudad de Segovia, nadie, en ningún sitio se explica cómo es, porque Segovia ya en tiempos de Alidrisi ya era Segovia y eran siete sitios, era una ciudad discontinua porque hay, porque está donde está y porque es una ciudad que está la ciudad y al lado está el campo y no pasa como en otras muchas ciudades que hay una zona intermedia confusa que ni te deja ver la ciudad ni te deja ver el campo, bien Segovia sí, Segovia es una ciudad que ves el corte perfectamente y eso pues habría que explicarlo y podría haber un centro de interpretación allí pues de eso, de toda la ciudad, de los distintos barrios, de muchas más cosas, pero de la acueducta pues tenía que estar otro centro o otra zona pues cerca de la acueducta y la plaza oriental pues es un sitio más adecuado. Seguimos pensando que el acueducto no necesita, aunque ya lo tiene y se le puede ver en plan Cinemascope desde lejos y lo pueden ver hasta, bueno, desde la vía Roma ya uno está viendo el acueducto allí en la lejanía y como vacío, como solo. Tiene una plaza oriental que es un espacio demasiado, demasiado vacío, demasiado sin nada. Es una rotonda, es la rotonda más ancha que tenemos en la ciudad. El resto de las rotondas son más bien pequeñitas pero esta es gigantesca. Los coches no tienen por qué estar viendo el acueducto. Creemos que es un espacio un poco desperdiciado, como sin sacarle jugo y entonces pues debería de estudiarse o hacer un nuevo concurso a nivel nacional de ese espacio porque está infrautilizado. Lo utilizan ahora dos franquicias de comida rápida y poco más. La última pregunta. ¿Qué necesita Segovia arquitectónicamente hablando? A ver, arquitectónicamente hablando. ¿Qué pediría para Segovia? ¿Qué le gustaría que tuviera Segovia para arquitectónicamente hablando? Para que fuera de su gusto, ¿qué le hace falta a la ciudad? A mí Segovia me encanta. Es una ciudad maravillosa. Está muy bien. Por eso, tener un poquito más de arquitectura digamos contemporánea de ahora, tener más vida, tener una cosa muy sencilla, que la tiene muchas ciudades, tener un mercado de abastos accesible para todos los soobianos donde hubiese productos que hubiese diferencia de precios entre sitios, no tener que ir siempre a un sector comercial. Que fuese una ciudad como lo ha sido siempre, que tuviese vida, que tuviese un barrio de artesanos, que hubiese el mundo que el mundo del diseño y de la moda estuviese dentro de Segovia. O sea, que tuviese un... Siempre lo ha tenido. O sea, si preguntas a un abulense te va a decir que Segovia tiene más glamour, que tenemos más actividad, que tenemos Titirimundi, que tenemos Muzes, que tenemos High Festival, que tenemos más caché que ellos. Pero yo creo que me gustaría que tuviese más continuidad, que esa actividad estuviese respaldada porque los jóvenes de Segovia no se tuviesen que ir de Segovia, o sea, que siguiesen viviendo y que hubiese... que viviesen la ciudad y que el ser de Segovia no fuera un orgullo más que un accidente. Muchas gracias, Juan Antonio Miranda. Gracias por haber venido. Gracias. Hasta aquí la entrevista en directo y abierta a redes sociales de Socajo.com. El próximo jueves retransmitiremos en directo la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local desde el Ayuntamiento de Segovia y el próximo lunes les esperamos con una nueva entrevista en directo. Les esperamos. Gracias.